Enfoque y compromiso en la acción. En este día, mientras reflexionaba sobre objetivos y aspiraciones, recordé la importancia de pasar de la intención a la acción. Nos dice Simón Sinek que los líderes no obligan a la gente a seguirlos, los invitan a un viaje. Nuestras historias, porque cada uno tiene alguna que contar, nos demuestran que los límites están donde los colocamos, pero para superarlos, a mí me han servido. 1. Define objetivos claros. Saber exactamente qué quiero lograr me permite trazar un camino definido hacia mis metas. 2. Mantengo el enfoque. No permitir distracciones. Concentrarme en mis tareas y objetivos. Y realizar actividades que alineen nuestras metas a largo plazo. 3. Demuestro compromiso. Comprometerme plenamente con mis metas significa estar dispuesto a hacer sacrificios y mantener mi determinación frente a adversidades. 4. Actúa. Transformo mis palabras en acciones. No esperemos el momento perfecto. Empiezo ahora con lo que tengo y donde estoy. Cada segundo cuenta. Nuestra capacidad para mantener el enfoque y aplicar nuestras habilidades con precisión puede llevar nuestras ambiciones a la realidad. No dejemos que la indecisión o el miedo al fracaso detengan nuestro progreso. Usemos cada día como una oportunidad para avanzar y construir el futuro que deseamos.